Hola Acuario, bienvenido a Salina Tarot. Mi nombre es Salina. Acuario, hoy quiero compartir contigo el mensaje de tu alma, el mensaje de esa vibración que hay dentro de ti, de lo que necesita encontrar voz y voto, lo que te está guiando de una manera para salir de un estancamiento, para dejar de olvidar un momentito las cargas que tienes, de olvidarte tantito de todo. Acuario, la energía que yo estoy percibiendo es que a pesar de que una alma, una llama gemela o alguna almita que quiere estar en conexión contigo, que ya está en conexión con tu alma, pero no visible posiblemente en este plano terrenal, por la circunstancia que sea, el género que tengas en mi vida, la edad que tengas, la cultura, la nacionalidad, da igual. La conexión de almas y el amor y la bendición de Dios no conoce esos obstáculos, ni conoce esas discriminaciones que el ser humano se autoimpuso. Aquí estoy vibrando ya, está vibrando una energía, no yo, sino una energía, bueno, yo vibro con la energía, pero de que quédate en calma, Acuario, relájate, hiciste un esfuerzo muy grande, relájate, date un break, date chance a quedarte en tu onda, para no únicamente reflexionar, sino para darte un descanso, ponerte en la tele, escuchar música, meditar, bailar, llorar, lo que quieras, pero date un tiempo únicamente para ti que te hace falta. Wow, mira, ya estas ya quieren hablar, fíjate nada más. Te voy a dar también una afirmación, y si esa almita se quiere mostrar, vale, te la voy a decir, te voy a decir ese mensaje. Mira nada más, aquí ya te están diciendo, tira todos esos muros, tira todas esas creencias, esos obstáculos, todo eso lo que invade de pronto tu vida, tu corazón, permítete a que tu corazón se sienta arropado, a que tu corazón te pueda dar ese calorcito que lleva dentro por compartir contigo, que tu alma quiere decirte, ya escúchanos mi vida, ya tómate el tiempo, nosotros estamos intentando equilibrar todo este tu ser, pero requiere de tu apoyo, tu alma te quiere decir, recibe y comparte, agradece y te van a agradecer, respétate, respétanos y vas a sembrar y recibir respeto. Mira nada más, si alguno de vosotros tenéis mascotas, la alma de vuestra mascota quiere decirte también, la realidad es otra de la que estás viendo, ábrete, yo estoy aquí renovando tus energías, yo estoy aquí para darte el amor, el calor, el apoyo, la comprensión, lo que tú quieras, tu mascota, la alma de tu mascota, si tienes, te está diciendo que te abras a la verdad, que no temas, que esa alma de tu mascota va a purificar todas esas energías que llevas adentro para que ni tu corazón estén sufriendo más, para que tu alma también pueda estar bailando y en conjunto convencerte a ti, vale, tu mente para liberarse, ves, quédate en calma, lo supe ya. Hay una parte dentro de ti que está revelando, o sea, que está entrando como en confusiones, en encrucijadas, en contradicciones posiblemente, es importante que aquí te quieren decir, recuerda que tú solito o solita, te estás creando o te puedes crear un universo, un mundo, una verdad, una percepción, pero recuerda que no te mientas a ti, recuerda que no te sobrecargas, tu alma y esta alma de tu mascota te están diciendo, no hace falta ponernos tercos, no hace falta enojarnos, no hace falta juzgar, que si no permitirnos a centrarnos en nosotros mismos, porque nosotros somos parte del universo y tienes ahorita mismo la oportunidad a tu tiempo, vale, a la medida que tú estés dispuesto, a la medida que tú estés sanando, a la medida que tú te estés entendiendo a ti y los señales internos de tu alma, de tu corazón, vale, o también entender esa vibración que te está dando tu mascota o esa alma que se va a conectar al ratito contigo también para vivir un poquito más despreocupado, siembra en el aquí y en el ahora para que el futuro pueda ser muchísimos liberado, porque estás ya atrayendo pasito a pasito contra más te purifiques, vale, eso es lo que estás añorando, pero permítete, permite a tu alma, permítela a tu corazón y a esa alma que quiere estar en tu vida o que ya está en conexión contigo pero todavía no está visible o os veis enojado, lo que sea, permitir, permitiros a fluir con el flujo de la vida de ley y manera y orden natural, disfruta la vida, vale, aprende de las experiencias, aprovecha esa creatividad que habita dentro de ti, confía, exprésate, establice, o sea, créate una estabilidad, vale, tus visiones, adelante, tus proyectos, adelante, tus deseos, adelante, con el propio esfuerzo, pero también, pues, pues esas energías, esas almas que se están acompañando, ahorita te voy a decir los números que me están llegando acá, mira, yo estoy preparada o preparado para perdonarme a mí y yo me soy fiel a mí mismo, yo estoy preparado, preparada para perdonarme a mí y serme fiel a mí mismo, ¿por qué? porque me dejo fluir con el flujo de la vida, porque confío en el plan y la hora divina y confío en mí, confío en mi alma, confío en mi corazón y confío que todas las bendiciones que Dios me va a dar y me está dando y ya me estuvo dando toda mi vida, siempre son los correctos para mí y se van a ser visibles en el momento correcto. ¡Wow! el número 32, el número 11, el número 26, el 23, el 7, el 10, el 12, el 5, el 9 y el... aquí hay algo más, aquí quiere algo más, quiere salir, algo más, pero todavía no se muestra, el 14 y el 15, también quieren hablar, el 45 y el 29, fíjate nada más, esa alma que quiere estar en comunicación contigo o está en comunicación contigo, ¿vale? porque las almas no desconocen barreras, te quiero decir, ser comprensivo contigo mismo, ser comprensivo con tu alma, pero sobre todo, ser comprensivo con esa alma, llama gemela, esa persona especial, por las circunstancias que sean, ¿vale? Sea lo que sea, pero esa alma, ¿vale? le quiere decir algo a tu alma, pero tu alma te quiere decir a ti que tú seas comprensivo o comprensiva con la alma de esa otra persona, ¿por qué? porque vosotros tenéis todavía mucho por vivir, tenéis una misión por cumplir todavía juntos, tenéis todavía muchas responsabilidades, muchas cosas por solucionar, ¿por qué? porque vosotros tenéis muchas más fuerzas que otra gente, Acuario, esa llama, esa alma gemela, esa alma, tanto de tu mascota, pero también de una persona en este plano terrenal, la que tú solamente, posiblemente, sabrás, ¿vale? y si no la conoces, la vas a conocer, estáis predestinados para estar juntos en este plano terrenal, para cumplir una misión, para activar vuestras propias fuerzas, porque vosotros sois muy fuerzas y por eso te exige aquí ser comprensivo contigo, con tu propia alma, pero también con esa alma, con esa llama gemela, con esa alma de esa persona especial, pero sobre todo también con esa alma de tu mascota, ¿vale? que necesitan también comprensión por la razón que sea. Vamos a ver, aquí gritan un par de letras, un par de letritas quieren salir, vamos a ver, a ver, D, R, E, Q, X, F, y la L, ¿vale? Adáptalo a tus circunstancias, a nombres, apellidos, signos, lo que tú quieras, pero tienen una importancia para uno que otro, si no es tu caso, no pasa nada, este mensaje sí tiene importancia para todos esos que están entrando en resonancia. Permítete también a dejar el comentario tras este video y tras todos los videos que tu intuición te lleven hacia mi canal, ¿vale? Porque los comentarios son importantes para ti, para sanar, para abrirte, para hacer tus preguntas, yo contesto cualquier comentario, cualquier mensaje que me llegue, siempre lo contesto, ¿vale? Aunque tarde un día, pero siempre lo contesto y así también eres pues como una, una energía vital para otras personas que aún no están pues como con miedo, ¿vale? para, por escribir, o por comentar, protégete, sana, libérate, escucha en tu interior, medita, haz lo que tengas que hacer pero date un tiempo de calma y muchísimas gracias por no tu comentario únicamente sino por tu like, por tu suscripción, por pulsar la campanita y por todo ese agradecimiento que siento hacia vosotros, pues cada miércoles hago mi chat en vivo donde respondo preguntas gratis a las 7 de la tarde, hora europea, ¿vale? los que quieren una lectura privada pues a través del whatsapp con mucho gusto escríbeme y pues hacemos en un ambiente más tranquilo, más familiar, más calmadito pues tu lectura también, ¿vale? Adelante Acuario que te espera algo muy bonito pero recuerda ten compasión contigo y con esa alma que está a tu alrededor visible, invisiblemente pero sobre todo ten compasión con tu mascota porque está renovando y purificando muchas energías que tienes adentro que no son favorables para ti, agradece cualquier momento cualquier cosa que estés viviendo en este aquí en el ahora y disfrútalo. Acuario, te dejo un beso muy grande. Bye.